Sé que son momentos difíciles y me gustaría saber cómo te sentís hoy, ahora. No puedo decir me siento bien porque al rato me quiebro y es difícil definir cómo me siento hoy. ¿Cómo lo conociste a Sebastián? En un bar. Y fue el año antepasado, sería. Yo estaba con una amiga en un bar, estaba en la barra y bueno, él justo estaba con amigos del plantel también. Y bueno, él se acercó a la barra y bueno. Y ahí después pasó lo del asado y pasó toda esa noche. Nos preguntamos, salíamos, empezamos a salir así todo el tiempo y hasta que bueno, pasó todo lo que... ¿Qué es lo que pasó? Fue, digamos, difícil contarlo y lo primero que hiciste, ¿a quién se lo contaste? A la amiga mía que fue a buscarme, no le conté todo porque no podía. Pero ella vivió conmigo un pedazo de lo que había pasado esa noche cuando me fue a buscar todo y vio y se fue dando cuenta y después en un momento que sí pude hablar, sí le comenté. Y tengo otra amiga que también, y después no le conté a nadie más. Mi familia y nada más. De hecho yo perdí muchas amistades por esto porque me encerré tanto que ellos no sabían realmente lo que me estaba pasando. De hecho hay personas que se están enterando hoy. Y no es su culpa, entonces que estés sola simplemente no lo sabían. Claro, claro. ¿Qué título le pondrías a esa noche? A esa noche que pasó todo lo que pasó con Sebastián Villa. Para mí lo digo siempre fue, fue una de las peor, no, fue la peor noche de mi vida. Y él es el responsable. Se lo dijiste, obviamente. Obviamente. ¿Y qué te dijo? Y él es frío, calculador. Así que todo, la disculpa de él era todo a conveniencia de él. Y yo lo sentía porque cuando alguien te pide perdón lo sentís. Y manipulación. ¿Con qué, por ejemplo? Con todo, con... Él sabía que yo lo quería y quería jugar con eso. Y que su familia también. Es decir, te manipulaba con tus sentimientos, digamos. Claro. Igual también me amenazaba. Entonces cuando no podía, o sea, con... Con todo, él sabe que tengo un hijo yo. O sea, entonces... Sabe dónde más me dolería a mí. ¿Qué te decía de tu hijo? Después de eso. ¿Cuándo te amenazaba con tu hija? No, yo lo sentía así, no directamente, pero yo lo sentía así. Porque me decía, usted tiene mucho que perder. O sea, póngase a pensar que usted tiene mucho que perder, Tamara. Entonces... Es así. ¿Se trató de comunicar ahora en estos días con vos? Después de conocerse tantas cosas públicamente, por intermedio de otras personas. ¿Intentó acercarse otra vez? A mis amigas, sí. O sea, a mi testigo. Claro. La llamaron un montón de veces. ¿Él o hubo otras personas? Su entorno. Él, fijamente, no. Pero su entorno es lo mismo que él, porque él nunca está solo, así que... Ah, ¿y la llamaba para qué? Es como... Igual era al principio para lo mismo, porque al principio él le llamó a mi amiga para convencerme a mí de que no haga nada. Y, bueno... Y la intención de hablar con mi testigo no sé cuál era, así que... Bueno, esta es la primera parte que hizo Andrea en el despacho de Castillo, ¿no? En el despacho de Castillo, ¿no? Del abogado. En el despacho de Castillo, exactamente. Y ella es la primera vez que habla, la primera vez que puede decirlo, digamos, en forma mediática, ¿no? No se animaba. Y no se animaba tampoco a contárselo ni a sus amigas. Además, ella después dice a quien se lo contó con lujo de detalle, es a un familiar. Y también lo que dice ella ahí, que se metió tanto para adentro, tanto... Se la ve como apocada, como muy chica también. Sí, asustada. Se le nota, aterrada, se le nota asustadísimo. Aterrada, aterrada, aterrada. Se le nota de miedo. Porque además, sí, en los llamados, digamos, casi intimidatorios. Bueno, imagino que... Sí, bueno, ya vimos qué pasó con la justicia, ¿no? En su momento cuando hizo la declaración, con el Zoom que se cortó, con todas esas cosas. Exactamente. Con toda la doctora. Hasta hubo sobornos. O sea, hubo... Hay muchas cosas de parte de la... Lo importante es que ella... La víctima pasa a ser inmediatamente la victimaria del... Siempre. ...de realmente el victimario, ¿no? No, además, es tan tabú. Cada vez es menos tabú el tema. Pero cada vez que hacemos el tema acá, a todas... Todas tuvieron un episodio de acoso, seguro, para recontar. De abusos, hemos vivido varios que nos hemos sorprendido también al aire. Con gente que viene, se quiebre, empieza a contar una situación de abuso. Me imagino que en este caso, con todo lo que rodea un jugador de fútbol, uno de los equipos más importantes, no solo de la Argentina, sino del mundo... La otra de ellas encima, porque la de esas reuniones, el tipo, la carrera... Yo entiendo. Piensan que le pagan. El grupo de domingo, el equipo, el tipo es grosso, pero... Me importa nada. Bueno, ella... El fútbol no nos puede putear a nosotros, ni a ella, por hablar. Ella lo que dice, que a mí... Varias veces me lo dijo en la entrevista, que se siente culpable. Claro. Lo siente. Lo siente. Siente que se siente culpable porque estaba esa noche ahí, porque pasó lo que pasó, porque no lo pudo decir, porque no lo pudo frenar, porque no lo... Es que cuando una mujer es vulnerada... yo recién la estaba observando la verdad que no la conocía, la estoy viendo ahora y más allá de tener miedo y terror, me parece una chica valiente dentro de todo lo que está pudiendo contar sin ninguna duda, que está choqueada todavía y hay que animarse a denunciar a un favor es muy difícil y me parece que tampoco pasa por si es un jugador o no, acá la profesión queda imagínate si apretan por cuestiones futbolísticas nada más a periodistas, a empresarios a programas de una persona que está denunciando esto, que no tiene ningún contacto con nadie y aparte me parece que lo que muestra también su testimonio es que ella dejó que actúe la justicia, viste que todo el tiempo repetimos por eso hay que ir a la justicia y después ir con los medios y dejó que la justicia actúe y avance y bueno ahora el veredicto es de la justicia uno escucha las partes, puede creer o no creer lo que están contando pero el juez va a tener la última palabra eso le da fuerza al caso de la ex novia de Villa que también lo había echado previamente y además, después lo vamos a hablar pero hay antecedentes de esto no es la primera vez que se denuncia ella lo recuerda ese caso vamos a la segunda parte sos muy valiente en poder decirlo, sabías en poder contarlo porque generalmente a las mujeres no se les cree o se duda es que no se cree por quién es él porque si él no fuera Sebastián Villa sería diferente el poder del fútbol lamentablemente sí, lo siento así y la realidad es que es un daño que uno no puede olvidar olvidar ni... y yo intenté olvidar todos esos meses no... no hiciste nada intenté vivir normalmente y eso es lo que no se puede es más de un secreto era un secreto adentro mío que no se lo podía decir a nadie entonces no podía más ¿qué tenías? ¿mucha vergüenza? da vergüenza inevitablemente y da culpa la culpa que no tiene él la tengo yo porque yo no tenía no tenía que haber estado no sé ¿pero vos la ojerías? yo le creía todo ¿qué quisieras que él que haga o que la justicia digamos haga con con Sebastián Villa por lo que te hizo? ¿la justicia? para mí que haga justicia y que podamos sacar que es Sebastián Villa es una persona que no quiero volver a ver en mi vida y lamentablemente bueno toquen en todos lados y tengo que ver como he sido latrado también entonces él se muestra una persona que no es y y es tan manipulador que que repitiste varias veces la palabra manipulador ¿él te manejaba como quería? sí bueno ¿no lo podías poner? en la relación sí en la relación y hasta después de lo sucedido también porque de alguna forma me silenció y quiero cerrar este capítulo para mí para poder vivir la maternidad mía como como la vivía como era como como ya no es porque si bien yo es muy difícil estar con tu hijo y estar con esto en la cabeza que o faltar a su fútbol porque porque no me siento bien es muy difícil al principio tenía una idea muy errónea porque pensaba que dejando pasar el tiempo iba de alguna forma como ir para arriba dejándolo pasar y dejándolo pasar y dejando que el tiempo sane claro pero no no te alcanza no se puede no puedes tapar el sol con un dedo no se puede hay una tercera parte de esta nota que hizo Andrea hoy en el estudio recién lo decía Andrea y ella lo dice varias veces esto de que se sentiese culpable culpable es increíble 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 que todavía sienta culpa por lo que le pasó y miedo y vergüenza y el hijo y las consecuencias para el hijo también que le da vergüenza la situación porque no solo los ataques van a ella sino también sí pero yo no entiendo que se sienta culpable con la sociedad de mierda que tenemos que lo primero que hace es señalarle a la mujer hay esta que quiere que está buscando yo la entiendo sí sí y piensan todos quieren saludarse con un jugador estamos hablando de mujeres yo lo sé mujeres mujeres que a mí por ejemplo me parece que más que atrasar es la palabra que vos decías recién Andrea le crees independientemente de todo lo que rodea el caso o cualquier caso que sea cuando una mujer habla hay que escucharla hay que escucharla porque yo lo hablé con especialistas esto ni por nada con especialistas con abogados que se dedican a denuncias de este tipo de todas las denuncias que hay por abuso de los que se animan solamente a denunciar y a ir a la justicia un 1% dice que es mentira la denuncia un 1% o sea el 99% son denuncias reales por supuesto y a veces denuncian y con el tiempo se acuerdan otras cosas o pueden expresar otras cosas que tienen bloqueadas está Nadia Aguada acá con nosotros que viene por otro tema vamos a hablar del hotel de los famosos después y te emocionó la nota ¿cómo estás Nadia? Sí, ¿cómo va? ¿todo bien? Me emocionó un poco porque yo viví una situación muy fea hace un tiempo con un acosador que me persiguió No acuerdo Hace poquito me llegó el mensaje de la fiscal que lo pudieron rastrear y estoy como duermo tranquila porque me cambié ¿Te acosabas de qué manera vos? Me mandaba no sé cómo averiguó mi celular me mandaba fotos amenazándome fotos desnudos O sea, te hostigaba todo el tiempo Me fue a buscar a la salida de la peluquería yo me mudé Me acuerdo de ese episodio Te juro que me acuerdo y me agarran nervios en la panza pero fue muy feo nunca había vivido algo así mi mamá estaba porque el tipo se me vino me agarró del brazo y después me empezó a amenazar que mi novio se metió a defenderme Pero que era un enfermo mental ¿qué era? Era un seguidor de Instagram que miraba cada lugar a donde yo iba desde 2017 un enfermo mental de verdad viste que a veces te llegan los mensajes a otros y no los abrís Claro Cuando el tipo me espera a la salida de la peluquería yo pensé que era alguien que se quería sacar una foto conmigo entonces me pongo y mi mamá que es psicóloga me dicen no no viste medio bruja le digo pará pará si quieres sacar una foto pero el tipo vino como con actitud que yo no me di cuenta tenía un palo al costado y gracias a Dios fue en pleno Palermo a la salida de mala ¿Cómo reconociste que eras el mismo hombre de las redes sociales? Porque el tipo se abría cuentas y cuentas y cuentas con la misma foto para hablar de diferentes cuentas y vi que tenía mensajes desde el 2017 diciéndome te fui a buscar o sea varias veces me fue a buscar te fui a buscar y no te encontré no podrás ser nuestro amor me decía ¿Y qué tipo de amenaza? Cuando era por WhatsApp ¿Qué te decía? Después de que pasó este episodio que yo lo llevé a la policía hice la denuncia en la policía en la comisaría 14 que era la de mi barrio donde yo vivía con mi mamá quedó todo en manos de un fiscal se inició una causa y ahí como que me quedé más tranquila porque la gente también piensa que uno lo hace por la prensa O sea que la justicia actuó bastante rápido super rápido gracias a Dios ¿No hubo un detonante para que vos decidas ir? ¿A la justicia pasó algo? Me fue a buscar a la salida a la peluquería y me agarró del brazo Claro porque hay gente que solo aposa por las redes y queda ahí y hay otros que dan este paso que también es es insoportable es insoportable pero de última no los ves Yo tenía miedo Por más que sea virtual ¿Viste? También Es un delito igual no deja de ser un delito porque mucha gente piensa que lo que se hace en las redes es una estupidez No, no, no ¿Viste? Como dicen Hay mucha amenaza de muerte todo el tiempo No, no Hay gente que le afecta Y hay gente que le hace muy mal Es que te agarra medio flojo y claro te da por la cabeza Venía acá y tenía miedo que el tipo esté afuera Después lo vamos a hablar porque esto es lo que se está hablando también en el reality en el hotel de los famosos El tema de las redes y cómo impacta Yo les contaba el otro día que estuve hablando con varios de los que salieron Cómo impacta también en la familia de los chicos que se metieron y no chicos algunos son bastante grandes Está Fer Piaggio también después vamos a hablar de otros temas con Fer Bienvenido Muchas gracias Al programa Pero vamos a ver la tercera parte de la nota que hizo Andrea con Tamara Doldán la denunciante de Bich A mí me ha pasado que he querido como te digo he querido vivir una vida normal que no se puede He querido compartir no sé una navidad o un almuerzo o un asado con mi familia estar bien en un momento y no poder y tener que levantarme de la mesa e irme a encerrarme porque no se puede ¿Tu familia qué dice? Mi familia mi familia eso era digamos todo de boca y en casa cambió todo Nosotros nos juntábamos en un asado a disfrutar el partido eso se terminó hasta mi familia ya no puede vivir su vida normal si bien yo no hablaba abiertamente del todo ni nada yo tengo un detalle tengo un hermano mío que es le cuento todo y si puedo sentir que es mi psicólogo personal pero él me vio y se dio cuenta que algo andaba mal o que había pasado algo y se lo pudiste contar sí a él sí lo primero era que yo estaba mal estaba con vómitos estaba mal el primero era sanar de eso me agarraba como temperatura así andaba mal y yo hoy hablo por la impotencia que siento y es por lo único que hablo porque hoy en día importa cómo está él y nadie sabe realmente cómo estoy yo y no es justo que yo tengo que estar como como si yo hice daño y él no entonces es todo injusto desde el momento uno fue todo injusto entonces yo me queda otra que que decir decir la verdad y es así bueno tremendo la historia muy buena nota de Andrea ahora falta ver qué pasa con la justicia cómo avanza porque acaba de haber un juicio es un proceso bastante largo en donde hay pericias muchas entrevistas que hace el fiscal claro el juez desestimó lo que había pedido la fiscal que era la prisión la detención sí porque consideran que no hay peligro de fuga y no hay pruebas suficientes lo que dice el juez pero obviamente los abogados están en un proceso de agregar más más pruebas completar las pruebas que ya se presentaron y ahora puede ser que la justicia determine una indagatoria de él sí sí seguramente una indagatoria ahora tienen que cumplirse todos los pasos legales pero por suerte primero lo denunció y ahora sí ya lo puede contar públicamente porque venimos de varios antecedentes acá ya hablamos con dos víctimas de la misma persona en este programa el año pasado quizás con menos relevancia porque no avanzó tanto en la justicia no fue digamos que se cerró un acuerdo de otra manera y diferente con Daniela Cortés que ella la conoció la conoce y Villa le contó y le contó su historia su versión y también se sentía culpable por haberle creído a Villa por lo de Daniela Cortés